Y ahora, ¿quién será que está en la puerta? ¡Ya voy! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué cosa mala, Indy! ¿De quién será ese bebé? ¡Miguel, ven a ver! ¡Corre, ven a ver! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Mira qué lindo! ¿Y ese retretreo de dónde tú sacaste esa vaina? ¿Y de dónde fue que lo trajeron? ¡Ay, mira ese papel! ¿Qué es lo que dice? Me quedé sin padre. Me sentaría en tu... ¡No, aquí no! ¡Lo que sí de aquí es, mujer! ¡Yo lo quiero! ¡Pero cómo que tú lo haces, hijo, hijo! ¡Mira, mira, Dios mío! ¡Sí, ven! ¡Pero no te vayas! ¡Ven, éntralo! ¡Tú no estás viendo eso, mujer! ¡Tú no lo estás viendo! ¿Tú en serio quieres criar algo así? ¡Sí, pero tú no ves qué tierno, qué bonito! ¡Ay, hombre! Lo dejan abandonado. ¡Está bien! Yo lo voy a traer por ti, pero... ¿Y si me muerde? ¡No, no! Tranquilo, entra. ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo que me... ¡Ven, ven! ¡Si me muerde, te acocoteo! ¡Ay, pero esto pesa más que un matrimonio obligado! ¡Esto no es un bebé! 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 Magaly, ¿y qué es lo que vamos a hacer con ese muchacho? ¡Ay, Miguel! ¡Criálo! ¿Cómo que criálo, mujer? ¿Tú no lo estás viendo a ese muchacho? ¡Ese muchacho ya está criado! ¡Tiene los brazos más definidos que los míos! ¡Deja de exagerar, por Dios! ¡Es un niño! ¿Qué niño? Ese niño, entonces, a lo que tú le llamas niño, vamos a dáselo a uno de esos vecinos ricos que tienen mucho dinero. ¡No, no, no! Nosotros no estamos muriendo del árbol y tú trayendo de qué criatura para acá. Pero fue algo del destino. ¿Tú no ves que no lo dejaron en la puerta? El destino lo mantiene, entonces. Ya yo... Ya yo te hablé. Ese niño tiene que estar deshidratado. Yo le voy a buscar agua, así que permiso. Permiso. Él se queda aquí. ¡Conchale, Magaly! ¡Conchale, Magaly! ¡Ya te hablé, Miguel! Ven, mi niño, ébete tu agua, a ver. No te lleves de tu papá, que él es medio problemático, ¿oíste? ¿A qué sabe? En los regueros. ¿Quieres galletas, mi niño? Ah, está bien. ¿Y le está brindando comida? Ay, no, no, no. Mira, yo me voy a estar para mi habitación, Dios mío. Es increíble, pero cierto. Dios mío, pero ¿y qué es lo que le pasa a Magaly por la cabeza? Esa mujer no era así. Mira, pero yo voy a tener que dejar de darle mente a la cosa, porque yo es lo que me voy a volver loco. Y más con esta hambre que yo tengo. Déjame a comer algo, porque si no me va de una vaina así. Toma, mi niño, cómetela todita, mi niño. Ay, no, 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 no. Magaly, yo nada más te voy a hacer una pregunta. ¿Qué ese muchacho hace sentado en mi silla? Comiéndose mis galletas especiales que yo tengo ahí y en mi plato. No, Magaly, mira, páramelo de ahí. Pero, Miguel, eso no es nada. Es que no, Magaly. Mira, déjame decirte algo, Magaly. Párate. Mira lo que te voy a dar encima, Magaly. Ese muchacho, tú lo trajiste ahorita, o no lo trajiste. Más bien, a él lo trajeron y lo pusieron ahí. Y tú de una vez querías quedarte con él. Porque tú eres la vicepresidenta de la república que tiene que estar complaciendo a todo el mundo. Las cosas no son así, Magaly. Y si tú lo vas a tener, por lo menos, por favor, no le dé tanta prioridad. Porque tú lo estás poniendo por encima de mí. Mira cómo tú le sacas de qué galleta. Y en mi plato. En mi plato, Magaly. Mira, llévatelo, llévatelo de ahí, llévatelo de ahí. Oh, oh, yo con hambre. A él sí le busca galletas, ¿verdad? Camina, mi amor, ven. A él sí le busca galletas y yo que me muera de la hambre. Mi galleta está loco, ¿eh? Magaly. Pero estas galletas saben cómo a caca de niños que tú le echaste. Esta historia continuará. Magaly, ¿en serio? Tú vas a salir y me vas a dejar solo aquí en la casa con ese muchacho. Magaly, ese muchacho me da miedo. Míralo, míralo, Magaly. Ay, Miguel, deja de estar exagerando. Tú no ves qué cosita tan hermosa. Tú no ves qué ternurita. Oye, ahora di qué ternurita. ¿Cómo qué ternurita, Magaly? Mírale los dientes. Ese muchacho parece un cocodrilo mordiente. Ay, Miguel, deja el drama. Tú no ves los dientes de ese niño. Esos dientes son de leche. Esos dientes son acorde a su edad. De leche. Oye, ahora di que esos dientes son de leche. Magaly, pero ese muchacho me da una mordida y me arranca un brazo si me muerde. Magaly, no me dejes solo con ese muchacho, por favor. Te lo estoy pidiendo de corazón. Mira, Miguel, ya sobrepasaste el límite de exageración. Quédate con el niño que yo vengo ahora. Magaly, no. Magaly. Magaly. Se fue. Se fue. Mira lo que te voy a decir, muchacho. Oh, oh. ¿Y para dónde cogió el muchacho ese? ¡Trapelo! Mira, muchacho. ¿Qué tú haces brincando arriba de esa cama? Esa cama la compré yo la semana pasada. Apérate de ahí. ¿Tú no entiendes, mongolo, lo que te estoy diciendo? ¿Que te apérate de arriba de la cama? ¿O si no te voy a dar una pela, oíte? Si tú eres hombre, ven, tópame. ¿Para qué tú veas como te saco todos los dientes de un trompón? Ay, pero tú hablas. ¡Vamos tú, mongolo! Magaly, Magaly, ese muchacho Magaly, sácalo de la casa. Por la salud mía, por la salud tuya y por la familia entera. Ese muchacho es un hombre. Él habla, Magaly. Ay, Miguel, tú lo que estás para que te lleven para un manicomio. Primero, llego y te encuentro durmiendo en el piso. Segundo, diga que el niño habla. Miguel, tú lo que estás loco es... Yo no me estoy volviendo loco, Magaly. Yo te estoy diciendo en serio cómo son las cosas. Ese muchacho estaba brincando en esta misma cama que yo estoy acostado. ¿Quién me acostó? ¿Fuiste tú que me acostaste, Magaly? Él estaba brincando aquí, Magaly. Y yo le dije que hacía fe y me ofrecía un puño, que me iba a decir que estumba todos los dientes. De verdad, Magaly, lo que te estoy diciendo. En serio, Miguel, diga que ese niño habla. Es verdad, mi niño, tú hablas. Oye, ahora, pero ese niño ni se le entiende lo que dice. Mira, Miguel, trata de descansar porque últimamente tú estás muy extraño. Magaly, por favor, hazme caso, Magaly. Tú estás creyendo que yo me estoy volviendo loco. Yo te estoy diciendo la verdad. Te estoy hablando con el corazón, de verdad, Magaly. Ay, Miguel, ya, contigo no se puede. Si me llevo de ti voy a parar loca. Ven, mi niño, vámonos al patio a prender una ropa. Ella no me cree, pero ella se va a dar cuenta que ese muchacho es un hombre. Ese muchacho es un hombre. Y me va a volver loco a mí, la va a volver loco a ella. Y a todo el mundo, tú verás. Mira, trepelo, yo me he llegado a creer que tu papá últimamente tiene como problema, porque en realidad ese hombre está muy extraño. No te lleve de tu papá que ese hombre está como alucinando. Con una loquea, dije, ¿qué tú haces? Pero en realidad yo no le quedo... Magaly, ¿tú no estás viendo lo que está haciendo ese muchacho detrás de ti? Ayudándome, Miguel, lo que no haces tú, eso da pena y vergüenza. Mira cómo ese niño me quiere ayudar y tú ahí adentro tan caos sin hacer nada. No, 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 Magaly, él no está agarrando el hamper. Él estaba haciéndote así, así, por detrás de ti, estaba pegado. Tú estás oyendo a trepelo. Ese hombre cada día me está asustando más. Mira, Miguel, mira a ver si te me pones a hacer algo ahí adentro, que tú ya me tienes cansada. Si no quieres que te eche de la casa. Ya, Magaly, nunca me cree lo que yo le digo. Nunca me cree. Oye, Miguel, lo que te voy a decir. Tú últimamente estás actuando demasiado extraño, sobre todo asustando al pobre niño. Pero que qué niño, Magaly, de por Dios, es un niño, es un hombre. Él se está haciendo pasar por un niño, ¿entiendes eso? Además de raro y extraño. No me quieres ayudar con lo que haces de la casa. Yo tendré que buscarme a otro hombre por lo que veo. No, Magaly, no, 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 no me digas eso, que tú te vas a buscar a otro hombre. ¿Cómo que yo no hago nada? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga ahora mismo? Tienes que ponerte a hacer algo, Miguel, la verdad no estoy haciendo nada. Lo que tú quieras, lo que tú quieras, pero no digas que tú te vas a buscar a otro hombre, Magaly, no me hagas eso. Bueno, oye, lo que vamos a hacer, si tú quieres que yo no te bote de aquí de esta casa hoy, porque es hasta hoy, tienes que cambiarle el pañal al niño. No, Magaly, en serio, por lo que me pone a fregar, por me atrapiar, ¿cómo? A cambiarle el pañal. Es eso o te vas de la casa hoy. Dios mío, lo que me pone Magaly. Ven, alzá la pata. ¡Magaly! Ok, mi gente, hasta aquí ha sido el segundo capítulo de Pequeño Pero Peligroso. Mi gente, antes de empezar con los saludos, sí, señor, porque en este capítulo, en adelante se va a empezar a mandar saludos. Déjenme decirles que si ustedes quieren saludos para el próximo capítulo, simplemente tienen que darle like a este video, dejar tu comentario y compartir este video con todos tus amigos. Así que sin mucho rodeo y sin mucho preámbulo, vamos a empezar con los saludos. Un saludo para Víctor Manuel Reyes. Un saludo para The Paniqueo. Un saludo para Arami CTR. Un saludo para Mayoli Cabrera. Un saludo para Angely Marte. Y un saludo para Justin Elkra. Hasta aquí han sido todos los saludos por el día de hoy. Si tú quieres tu saludo en el próximo capítulo, ya tú sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Dale like, comentar y compartir el video con toda tu familia. ¡Wow! 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 Pero Miguel, de por Dios, ¿por qué tú lo miras así? Tú no estás viendo que sos un niño. Ahí vas tú de nuevo, di que qué es un niño. Tú no viste lo que hizo allá arriba, que me esmarró de caca. Y esa cacajería como a caca de hombre, porque no es un niño. No, porque tus cacas huelen a perfume, ¿verdad? Buen mojón. A perfume no huelen, a perfume no huelen, Magaly. Pero huelen mejor que la de él. Ese muchacho, parece como que vino desde el más allá. Tú no lo estás viendo. Y tú no te has visto en un espejo, porque tú eres difícil de ver. ¡Claro que me he visto en un espejo! Pero ¿y él? Si él se ve en un espejo y lo rompe, mírale los dientes como un caimán. Mira, ¿viste? Lo hiciste llorar. Pídele perdón. No le voy a pedir perdón, na. Ese muchacho tan feo como su nombre, di que trepelo. ¡Feo! Vámonos, mi niño lindo. No le haga caso a ese hombre. Ven, vámonos para el parque, ven, mi niño. Cuidado a él. ¡Ey! Amigo. Dígame, mi amigo, ¿qué pasó? Amigo, mire, ¿usted tiene hijos? Mire, lo que pasa es que en mi casa hay un muchacho que nos lo llevaron. Y no sabemos de quién es y lo estamos criando. O sea, yo no soy su papá biológico. Pero soy su papá porque lo estoy criando, entonces se parece mucho a usted. ¿Usted tiene hijos? ¿Yo? ¿Que si tengo hijos? No, no, yo no tengo hijos. ¿Por qué usted me hace esa pregunta? Ya yo le dije. Lo que pasa es que yo tengo un niño que lo estoy criando. Un niño que parece hombre. Se parece a usted mucho. Pero si usted dice que no tiene, está bien. Pero usted se parece muchísimo a él, ¿sí? Ah, hombre, eso es pura coincidencia. Tú sabes que en este mundo hay muchas personas que se parecen a la otra. Mira, mira, tú mismo tienes que tener a alguien que se parece a ti. Es verdad eso, es verdad. Porque mira, mi papá y mi abuelo se parecen a mí. A mi abuelo le dicen las fuerzas. Ah, míralo ahí, míralo ahí. Tú te pareces a tu abuelo. Pero nada, hablamos que tengo que llegar a resolver unos problemitas. Hablamos ahora, ¿oíste? Ah, está bien, dale, llega, llega. Mira, a mí que nadie me diga que no. Ese hombre se parece mucho a ese muchacho. Cuando viene a ver, él es el papá de ese muchacho. Pero yo voy a investigar eso a tafondo. Yo lo voy a investigar bien. Y Magaly se tienen que enterar de él. Ay, sí, amiga. Ese niño me lo dejaron en la puerta de la casa. Y más lindo que el coqueto. Pero ahora, Miguel no está muy de acuerdo con eso. Pero no me importa. Porque allá se hace lo que yo diga. Así él tiene que acatar mis órdenes. Ay, sí, mi amor. Él tiene como 13 años. Pero lo único que ese niño no me habla. Él tiene que tener como algún retraso mental. Pero eso se le va con el tiempo y la terapia. ¿Qué, cómo se llama? Ay, trepelo. El nombre más hermoso y bonito que yo pude buscarle a ese niño. Espérese, comadre, que se me cayó trepelo. ¡TREPELO! Esta historia continuará. Muchachos, tanto que inventame. Párate, mi niño. Párate, párate. ¿Dónde fue que te me iba a golpearte? Camina, ven, que tú eres el que más energía tiene. Ya, mi niño, espérate. Yo sé que tú te diste duro. Fue en estas piernas. Sana, sana, culito de rana. Si no se sana hoy, sana, mamá. Ay, hombre. Y yo creo que yo no te puedo cargar porque tú pesas demasiado. Ah, pero yo sé lo que voy a hacer. Déjame llamar a Miguel para que no venga a buscarla pa' sola. ¡Carajo! ¿Y dónde estará Magaly con ese muchacho? Esa es la mujer que más sale. Ese muchacho tiene a Magaly vuelta un ocho, ¿eh? Yo no entiendo. Mírala ahí donde me estás llamando. Dime, Magaly, ¿dónde es que ustedes están? Miguel, ven a buscarlo que el niño se cayó. Estábamos en el parque. Sí, estamos aquí sentados, más para adelante. Oye esa, oye esa vaina, oye esa vaina, Magaly, ¿en serio? No, hombre, no, hombre. Se tenía que partir el cieso, hombre. Con esa muchacha, hombre. Todo por ese muchacho, todo por ese muchacho, todo. Tres pelos. Fuera. Pero deja que ella descubra quién es el papá. Mira, mi niño, tú tienes que cepillarte mejor esa boca, pero tú eso es culpa de Miguel, porque yo le digo al que te cepille y él no quiere. Ajá, pero míralo allí hablando de él donde viene. Y ahora, ¿qué fue lo que le pasó a tres pelos? Que se cayó ahí en el parque y se dio en la rodilla. Era los dientes que se tenían que partir, para que se le reduzcan un poco. ¿Sabes qué, Miguel? No me ofende el niño. ¿Qué es lo que no lo ofende? Tú no lo estás viendo, Magaly. Ese muchacho tiene los dientes largos. Me preocupan esos dientes. Camina para la casa, para que a mí no me vuelva a llamar. Mira, tiene que cargarlo. ¿Cargarlo? Sí. No, 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 camina, camina. Espérate que es un hombre. ¡Miguel, se tiene bien malo! Espérate, Miguel, que el niño tiene el quemado. ¡Miguel! ¡Concho, le culo, si me lo tumbas! ¡Ay, Dios mío, al pasto! Súbete tú también, para no ponerte igual que él. No, porque te metes tú, no vas a querer yo. No, no te me peguen mucho, no te me peguen. ¡No me le digas, niño! Súbete, subete, subete. Magali, ya yo sé de quién es ese muchacho. Estoy pensando en creer que ese muchacho es del hombre que viene a limpiar al vecino. Mira, son dos gotas de agua, Magali. Ese muchacho, cuando viene a ver, es de ese hombre. Es el papá. Mira, Miguel, el único padre que tiene ese muchacho eres tú. Ustedes son idénticos, pim, pum, dos gotas de agua. Que no, Magali, no quieras meterme a ese muchacho a la mala. Ese muchacho, yo dije que se parece a mí, yo tengo los dientes así. Yo soy de ese color. No es que yo sea racista, pero ese muchacho no es mío. Llévate de mí, yo voy a investigar eso a fondo, Magali. Ay, Miguel, ya tú me tienes cansada. Investiga todo lo que tú quieras, que tú crees que tú eres FBI. Yo no sé si seré el FBI, pero yo voy a investigar eso bien, Magali. Tú verás. Tú verás. Déjame llegar al baño a hacer pipí. ¿Qué tú estabas haciendo aquí? Pipí. ¿Qué tú estabas haciendo aquí? Pipí. Pipí. ¿Papá de qué? Yo no soy tu papá. A mí no me diga papá. ¿Tú no entiendes? Que yo no voy a ser tu papá. A tu papá creo que lo conocí. Hoy fue. Está. Seguí tan feo. Y era lo horrible que ese muchacho es Magali. ¡Magali! A mí no me digas papá. Papá de qué? ¿Qué tú estabas haciendo? Que tú vienes por ahí corriendo. ¿Qué? ¿De qué? Tú nunca haces nada. La última vez que me dijiste había un mojón que parecía un submarino allá arriba. ¿Puiste tú qué lo hiciste? ¿Me vas a decir que no fuiste tú? No. Ay, no. Tú estabas haciendo pipí y él salió por ahí, ¿verdad? Ay, qué lindo. Chacho tan feo, concha. Camina para la casa, sube, que tu mamá te estaba buscando ahorita. Pero, ¿cómo así, mami? ¿Cómo así? Explícame qué pasó, padre. ¿Qué fue lo que pasó? Que el hijo de vecino me estaba brechando ahí mientras yo me estaba quitando espinillas. Ah, ¿así es la vaina? Yo me voy a encargar de ser pelado de una vez. No, mi amor. Tú sabes que si tú le das un golpe aquí a un menor, tú vas a parar a la cárcel. Eso a mí no me importa. La cárcel es como mi segunda casa. Así que se prepare. Sí, amor, pero piénsalo bien todavía porque él es un menor de edad. Ah, sí, ah. No importa. Entonces agarró al papá. Tú no te preocupes, es más, dame para decirlo yo por ahí. Ay, mi niño lindo, mi cosita hermosa. ¿Dónde tú estabas? Yo te estaba esperando. Por cierto, ¿tú tienes hambre? Ah, pues mira, que yo te guardo una galletita aquí, mi amor, para que te la coma. Ve agarrando, toma, mi niño lindo, toma. Ay, no, espérate, pero tengo un poco más de delicadeza. No puede negar, igualito al papá, igualito a Miguel, que no tiene nada de delicadeza ni plomo. Pero está bien, yo te entiendo, tú tienes que tener hambre, mi niño. Ay, Dios mío. Cómete eso, te voy a dejar comiéndote eso y te me voy a bañar. Espérame ahí, mi niño. Por favor, amigo, mire, no me mientas, dígame la verdad, si usted tiene hijos. Pero ve acá, usted me ve a cara de mentiroso. no es por faltarle al respeto, pero usted parece un hablador profesional, pero dígame que eso no cuesta nada. Mire, compaña, yo le hablé, ese hijo de mío, ese hijo de mío. Pero es que se parece mucho a usted. Pero que tiene que ver con eso, que yo le dije aquella vez, que yo hay gente en el mundo que se parecían a otra y por coincidencia, este cabezón se parecía a mí, pero no es hijo mío. Bueno, está bien, está bien, pero es que entonces usted tiene que conocer a alguien que si el papá de ese muchacho ¿por qué no puede ser pura coincidencia que usted se parecía así? Igualito, tiene los dientes igualito, mano, ustedes se parecen mucho. Ah, pues, este cabecínico es loco. Mi hermano, ya yo le hablé que no es hijo mío, no es hijo mío, no es hijo mío. Es obligado que me lo quiera encharcar. Quédese con su cabezón ahí. Peladito, donde yo lo agarre, a él y al papá, a los dos le voy a dar. Deja que yo lo agarre. Bien cansado, este hijo me quiere... Esta historia continuará. A mí no me importa, la segunda cárcel, la segunda cárcel. Bueno, bueno, es que no puede ser... Déjale, espérate. Dios mío, qué duro. Pero muchachos... Espérate, yo no soy un hombre, yo no soy un niño. Déjame verme este vino tranquilito, que tengo mucha sed. Y cuidado si hablo con Magali. Oíste, que te rompo la boca. está bueno, ven, ven, ven a probar, hombre, ven, ven. trepelo, es que esto no está bien, de que tú te bebiendo, mi hijo. Tranquilo, que es un alcohol, que no tiene mucho, ven, ven. Está muy chido, ven. Pero trepelo, haz la cosa con plomo. Abre la boca, bien. Y ustedes, mis chicos, ¿en qué están? Magali, Magali, ven, ven. Así era que lo quería ganar. Ven a ver, ven a ver, ven. Mira, lo encontré bebiendo vino, lo encontré bebiendo vino a la fuerza. Pero Miguel, el único que tiene aquí la boca embarrada de vino eres tú. Pero porque él me dio a mí, él me estaba dando alcohol a mí. Miguel, ¿cómo tú crees que ese niño le va a pasar ese vino a ti? Él tenía un biberón ahora mismo lleno de vino. Él tenía un biberón lleno de... Magali, después Dios, oye, dile, dile, dile. Pero mira, yo creo que tú te vas mirando en verdad. Miguel, por favor, cuando no hagas una y otra, ya tú me tienes que aquí. Y tengo menos de una semana aquí y ya va con tu cosa otra vez. Yo, yo te lo voy a demostrar. Tarde o temprano tú te vas a enterar que es uno un niño. Tranquilo, mi niño, de verdad que fue el que estaba bebiendo vino. Yo pensé que Miguel iba a recapacitarme, pero Miguel sigue lo mismo, mi niño, yo no puedo, ay, yo no puedo con Miguel. ¿Qué? ¿Tú quieres decir, mi amor? Déjame ir a preparatelo. Pero dime, tres pelos, dime. ¿Qué? 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 Uy, qué rico. Pero ahora, oye lo que te voy a decir. Si Magali se entera de que yo soy un hombre de 45 años, vamos a tener cero problemas, oíste. ¿Y? ¿Tú me estás escuchando? Que te voy a trangular si se da cuenta, oíste. Mira, muchacho, ¿qué es lo que tú estás hablando? Dime, ¿a quién es lo que tú...? ¿Qué es lo que tú piensas hacer con ese niño? Esta historia continuará. ¡Oh! Ok, mi gente. Hasta aquí ha sido el video de hoy. Si te gustó, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Dale like, comentar y compartir con tus amigos. Y si quieres que te mande saludos en el próximo capítulo, obvio, debes de hacer todos los pasos. Ahora sí, sin mucho rodeo y sin mucho preámbulo, vamos a empezar con los saludos de este capítulo. Un saludo para Marialis Aquino. Un saludo para Te Amo Sonics. Yo no te amo. Un saludo para Junior Ortiz. Un saludo para Yarima Alegría. Y un saludo para Guille190. Hasta aquí han sido todos los saludos por el día de hoy. Recuerden que si quieren saludos, simplemente tienen que comentar, darle like al video y compartirlo con sus amigos. ¡Le voy a pedir un favor! Comenten ahí abajo y díganle a Magali que es un niño, que es un hombre, para que reaccione. ¡Dios! ¡Jajajaja! 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 Deja tú lo que era, que tú eres un hombre ya, tú no eres un muchacho. Deja de estar fingiendo que eso es Magali que te lo cree. Ajá, ¿tú quieres que yo hable? ¡Claro! ¡Jajajaja! ¡Para ti! ¡Vecino! ¡Oh vecino! ¿Y usted vecino, qué hace ahí pensativo? No, 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 lo que pasa es que estoy cogiendo lucha con un muchacho, con un muchacho no, con un hombre. Déjame contarte. Magali, la esposa mía, cree que tiene un niño, un niño de que estamos adoptando, pero es un hombre. ¿Un hombre? Sí, ese muchacho tiene 48 años. ¡Wow! ¡Acelado! No, 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 no estoy relajando. Así mismo, compas, mira, no hay un hombre en esta tierra que soporte un día con ese hombre. Oye, ahora de que no, compro un romo para que tú veas cómo me quedo con él. ¿Con un romo tú lo haces? Oye. Yo te voy a comprar dos, te voy a comprar dos, mira, te lo voy a pedir de favor porque tengo como una semana que no voy a mi trabajo oficial porque está atendiendo ese hombre. ¿Me va a comprar dos? ¡No! ¿Dónde está boca los muchachos? Y vasofón con hielo si quieres. Búscame el muchacho. Él está ahí. Pero vos, él está ahí. Yo voy a ir al trabajo. Yo ni siquiera me voy a despedir de Magaly para no verle la cara a ese hombre. Cualquier cosa tú le dices a Magaly que yo te dejé. ¿Ok? Oye, mira, si ese muchacho, como tú dices, es que es un hombre, si se porta mal, mañana van a tener que hacerle un recordatorio. Bueno, esperemos en Dios que no sea así que se te haga. Suave ahora. Oh, pero aquí hay guayabi de todo. ¡Qué rico! ¡Oh, compadre! ¡Wow! Dios mío, ¿pero qué es esto? Ah, este es mi perro. ¿Cómo es posible este suceso? ¿Quién es? No hable así que me lo vas a asustar. Ese niño se altera de nada. Oye, ¿de qué no le hable así que eso lo voy a asustar? ¿Y el que tiene miedo soy yo? Pero tú no estás viendo mi pequeño. ¿Tu pequeño? Dice mi bebé. Tres pelos que llaman. ¡Wow! Saluda, saludan al compadre. Saluda, mi niño. Hola. El educador. ¿Y qué lo trae por aquí? Ay, no puedo hablar de un acido en el estómago. Está bien, no lo puedo. Mira, por aquí me trae el padre de esta vaina. Que yo no sabía que era esto. Me está pagando para que lo cuide porque tiene compromiso con cosas del trabajo. qué bueno, porque lleva al salón a hacerme las uñas. Oh. Pues entonces, se lo dejo y yo iba a salir a buscarlo, sin embargo. Está bien, déjame con esa vaina. Cuídamelo bien, cuando el negocio usted tiene mi número, usted me llama. Está bien, está bien. Está bien. Me fui. Está bien. Vamos, vamos para arriba. Ven acá, pero mirándote bien, tú eres una vaina rara, ¿verdad? Sí, soy yo. ¿Y qué? Ah, pero tú hablas de verdad. Sí, yo hablo. Y muévete, ¿quién quiere que te muerda? Hay lo que se espera Raputín con trepelo en la casa. Él no sabe la clase de personas que ese es revejío. Bueno, pero yo tengo que comprarle sus dos romos. Pero esos romos le van a salir bien caros a él, de verdad que sí. Es que al fin, pude venir a mi trabajo, tenía una semana ya por estar quedándome con ese revejío ahí en la casa. Cómo la estará pasando, ¿eh? Muchachos, pero ¿y qué? Es que tú te ríes. ¡Ay, Miguel! Esta historia continuará. ¿Quién es? ¿Quién es? acá, ¿cuál es el relajo? Le guarda con este que haya gente. ¿Quién es el relajo? ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Hey! ¡Suscríbete! ¡Mira, mongoro! ¡Gato hacia ahí! ¡Mira, ven! ¡Venga allá! Magali, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Y es que tú no piensas poner a tres pelos en un orfanato o en una escuela? ¿Tú siempre piensas déjamelo a mí? Lo de la escuela, no te lo voy a aceptar. Porque tú sabes que la escuela es de cinco años en adelante y ese niño todavía tiene como tres y medio. No voy a aceptar porque él no está huérfano, Miguel. ¿Pero cómo que ese muchacho? Ese muchacho tiene... Es un hombre, yo te lo he dicho, pero ok, ya que tú no me quieres creer. Otra cosa que te quería decir. Mañana, mañana viene una gente que me reportaron a mí que se le perdió un niño el mismo tiempo que tiene tres pelos justamente con nosotros. Pero Miguel, acuérdate de por Dios. Tres pelos es un milagro. Nos lo dejaron en la puerta de nuestra casa. Oye, eso dice un milagro. Un milagro. Eso ha sido más bien como... como la maldición del padre Cardona. Mira, ¿qué es lo que te voy a decir? ¿Te vas a poner esto? Tú siempre con lo mismo, Magali. Tú siempre con lo mismo. 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 No, mi pobre tan dulce. Oye, lo que yo te voy a decir. Yo voy a dejar que tú hagas tu truco de magia. Pero, oye vida, si tú me saltas con una pendejada, te voy a decogotar. ¡Mira! Esta historia continuará. Ok, mi gente. Hasta aquí ha sido el video de hoy. Si te gustó, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Dale like, comentar y compartir con tus amigos. Eso es algo que no se te puede olvidar. Que no se te puede olvidar. Porque si tú quieres saludos en los videos, tú simplemente tienes que hacer eso. Así que sin mucho rodeo y sin mucho preámbulo. Vamos a empezar con los saludos de ahora. Un saludo para Juniel y Julio. Un saludo para el Reyes Dauri. Un saludo para Alejandro. Un saludo para Chucón. Y un saludo para Carlos Julio. Hasta aquí han sido todos los saludos por el día de hoy. Si tú quieres que te mande saludos, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Que no te lo tenga que repetir tanto. Y aquí, como ustedes están viendo en pantalla, les deje ese video. Es de una reflexión. En ese canal estaré subiendo reflexiones. Así que vayan y suscríbanse. Y actívense. Aquí comedia. Allá reflexión. Y ya me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. ¡Mira el video! ¡Mira el video!